Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Leo Fernández se va de Toluca y jugará en Fluminense. Para la apertura 2023, los Diablos Rojos de Toluca no contarán con el argentino Leo Fernández, ya que el futbolista jugará con el Fluminense de Brasil. Superdeportivo pudo saber que Leo Fernández llegará a Fluminense, a préstamo por un año y con opción a compra. En el pasado clausura 2023, Fernández jugó 833 minutos en 16 partidos y marcó 4 goles con los Diablos. En el fútbol mexicano, Leo Fernández también ha jugado con Tigres, con el que ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2020. De acuerdo con Transfermarket, el futbolista uruguayo tiene un valor actual de 8 millones de euros. Los cambios se siguen dando en suelo mexiquense. Ahora, una de sus piezas importantes e ídolos está por abandonar la institución. Se trata de Leonardo Fernández, mediocampista uruguayo quien será nuevo elemento del Fluminense. De acuerdo con información publicada en Sudamérica, el ex-elemento de Tigres partirá a préstamo por un año con opción a compra. Fernández jugó 16 encuentros en el clausura 2023, en donde marcó 4 goles. Con esta modificación, se abre otro espacio para Toluca para sumar a otro elemento no formado en México. En Liga MX, el uruguayo suma 18 tantos, 17 de ellos con Toluca, además de sumar un subcampeonato de Liga MX, uno de Mundial de Clubes y es campeón en Liga de Campeones de la CONCACAF. Por otro lado, Robert Morales sumó sus primeros minutos con el Toluca. El delantero paraguayo, Robert Morales, quien ya fue presentado oficialmente en el Toluca, ya sumó sus primeros minutos con los Diablos Rojos. La Pantera, que aterrizó hace un par de días en México, formó parte del amistoso que disputó su nuevo equipo este sábado ante el Puebla en el Estadio Nemesio Díez. Robert Morales ya jugó el amistoso de Toluca ante Puebla que terminó 1-1. El delantero arrancó en el equipo titular y estuvo hasta el minuto 65, comentó el periodista del grupo Nación Media, Jorge Izquierdo. El comunicador también explicó que Morales será anunciado por el club en las próximas horas. El lunes será oficializado por el Toluca. Es casi un hecho que usará la camiseta 31, indicó. El Toluca, dirigido por el mexicano Ignacio Ambriz, debutará en el torneo Apertura de la Liga MX el próximo domingo 2 de julio, ante el Necaxa en el Estadio Nemesio Díez. Se habla desde México que la operación se realizó en 6 millones de dólares, de los cuales 3 millones de la moneda norteamericana le quedan a Cerro Porteño, mientras que el restante sería para el jugador y su agente. Además, se filtró que Morales tendrá un salario anual de 1 millón de dólares, unos 83 mil dólares de forma mensual. Finalmente, Rodrigo Aguirre cerca de llegar a Toluca. De acuerdo con información del periodista de TUD, Vladimir García, el conjunto escarlata ya mandó una oferta formal a la pandilla por los servicios del delantero charrúa, pues buscan reforzar su ofensiva y Aguirre es del agrado del cuerpo técnico. Sin embargo, el posible refuerzo de los Diablos Rojos dependería de que el cuadro de la Sultana del Norte logre cerrar un fichaje del extranjero para así tener que liberar una plaza de no formado en México. De tal manera que, para que la escuadra mexiquense tenga posibilidades de fichar al uruguayo, el cuadro regio debe cerrar a su refuerzo foráneo y, a su vez, liberarán a Joao Rojas. Mientras tanto, el conjunto de Ignacio Ambriz solo ha tenido dos fichajes, Mauricio Isais, proveniente de Pachuca, y Jesús Piñuelas, es jugador del Atlético de San Luis. Mientras que han tenido tres bajas, Sebastián Saucedo, Brian Angulo y Carlos González dejaron de vestir la playera de los Diablos. Aguirre arribó a Nuevo León hace un año para la apertura 2022 procedente de los Rayos de Necaxa. Desde entonces disputó 37 partidos, marcó ocho goles y dio cuatro asistencias.